Cuenta que estaban en el Antiguo Egipto, ¿verdad?, unos escribanos, ¿no? Estaban escribiendo la historia de un faraón en jeroglíficos, ¿verdad? Entonces están pintando y de repente uno de ellos se voltea y le pregunta al otro, ¿Virilidad se escribe con un testículo o dos? ¿Verdad? Ese es un buen chiste, es un excelente chiste, pero sin embargo muchos de ustedes no lo entendieron porque requiere de ciertos códigos, ¿verdad? Los jeroglíficos no eran letras, eran dibujitos. Irreverente, cáustico y con una explosiva dosis de crítica social, el humor de Roger Sánchez dominó la década de los 80 y puso a Nicaragua en el mapa de la caricatura mundial. Sus muñequitos del pueblo en el diario Barricada y sus más audaces producciones en la semana cómica, incluido el célebre humor erótico, retrataron y desnudaron los conflictos y el alma de la sociedad durante la época revolucionaria. Excompañeros de Roger en la redacción del periódico sandinista lo recuerdan como el más lúcido en la tertulia que se convocaba en la pequeña oficina del editor Marcio Vargas, bautizada con el sugestivo nombre de El Serpentario. Era una tertulia del periodista, pero era una tertulia muy interesante porque entre broma y broma y en ese compañerismo que había y entre risa y risa, pues yo creo que empezamos a discutir en serio todos los puntos que nos atragantaban como personas y como país y creo que eso realmente es un poco donde Roger agarra su fundamento también para poderse expresar como un crítico ya en términos de su propia caricatura. Los años 80 no se comparan con ninguna otra época, mucho menos esta. La virtud que tuvo él y que en cierta medida logramos tenerlo en ese mismo serpentario es que él se expresaba públicamente mejor que nosotros, tenía esa ventaja, tenía una válvula de escape que nosotros no podíamos tener por razones obvias. Y tenía probablemente mejor puntería también. Y no solo mejor puntería, sino más potencia. Tenía, acertaba y acertaba con fuerza. Muchos conocieron a Roger el artista, intelectual y pensador revolucionario a través de su obra, pero en su hogar, entre su esposa Marta y su hijo Lucas, se siente especialmente la ausencia de un muchacho travieso y un padre cariñoso. Roger es cierto que era humorista, pero era como todo, como cualquier persona, como vos, como yo. Su materia prima la agarraba de nosotros mismos, pues. De vos inclusive podía agarrar cualquier caricatura. Pero realmente sacó muchos chistes de su familia. Bastante, sobre todo de su papá y su mamá, sacó bastante chistes de eso. Y es cierto que Polidecto era don Raúl. Sí, o sea, Polidecto representó un poco a don Raúl. Sí, ahí él fregaba a su papá, sí. Y en las caricaturas que hubo a veces de señoras, una señora colochona, esta es su mamá. Él molestaba o fregaba a su mamá, sí también, sí, un acto de cariño. Ella, pues, se sentía orgullosa, pues, de que Roger lo representara en esa forma. Yo creo que es muy difícil, creo que no hubieron personas que se salvaran, conocido a Roger, que se salvaran que no salieran en caricatura. ¿Y a vos también? Tuvimos muchas musas ahí. La obra de Roger está parcialmente recogida en cuatro libros, Muñequitos del Pueblo 1 y 2, Humor Erótico, y Dos de Cal y Una de Arena. Y algunos de sus trabajos han sido traducidos a otros idiomas. Aunque la mayoría de sus originales se encuentran celosamente guardados en cajas en espera de un editor que nos ofrezca una retrospectiva definitiva de su trabajo. Yo creo que Roger es un punto clave en el desarrollo de la caricatura en Nicaragua. Es la continuidad y la ruptura de todo lo que había sido la caricatura en este país. Hay diferencias sustantivas entre él, Chilo Aragona y Amo. Sobre todo porque Roger se abre a un espacio mucho mayor y rompe con lo que tradicionalmente había sido la caricatura política. En la medida en que fue un nicaragüense auténtico, en esa medida era que era más universal. Roger estaba a la par ya de los grandes caricaturistas que se parecían en los distintos medios de comunicación en América Latina, pero a la vez el mayor incentivo o la mayor manera de fijarse en Roger era cómo recreaba este entorno, puesto que la mirada del mundo estaba fija en Nicaragua. Me están matizando. En uno de los pocos testimonios visuales que se conservan de Roger, el caricaturista definió las claves del humor y de su oficio. El humor, ¿verdad?, es un mecanismo revolucionario. Pero no en el sentido político, ni de revolución, ni de roginero, ni de victoria. No, nada de eso. Es revolucionario en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido de la existencia del individuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mecanismo que te va, que te va como una brújula, ¿no? Como un salvavidas cuando vos estás ahogado, ¿verdad?, en una fila firmando papeles o estás ahogado haciendo una gestión porque las cosas son así. No las hicimos nosotros. Hay un antagonismo, ¿no?, entre humor y razón, ¿verdad? Entre humor y está tu cubo, ¿verdad? Entre humor y ritos sociales. Roger hace lo que han hecho los caricaturistas históricamente. Sitian al poder y a los poderosos. Pero Roger hay un momento en que su grandeza como caricaturista está en que reenfoca su mirada hacia ese sector en donde supuestamente él tenía nexos de diferente orden, si querés, político, ideológico, y se da cuenta que ahí los vicios que él resalta en su caricatura de ese otro sector se dan también en ese sector y entonces voltea la mirada y clava su garras sobre ese sector. En ese sentido, Roger es más completo. Bueno, él era muy crítico tanto para el Frente, ¿verdad?, como para el Frente Sandinista como para la oposición del Frente Sandinista en ese tiempo, ¿cuá? Bueno, entonces él fue muy crítico tanto a la Dirección Nacional, al COSEP o a la Iglesia. Yo creo que no hubo ninguna institución en este país que no fuera criticada por Roger. Pero la empresa más ambiciosa de Roger fue sacudir el mundo de los valores y la doble moral. En la segunda mitad de la década de los 80, cuando el país vivía el momento de mayor confrontación militar y crisis económica, Roger relanzó la Semana Cómica como un semanario de marxismo, sexo y violencia, un acto supremo de provocación que los lectores aceptaron con abierta complicidad a pesar de las controversias con el poder y la censura oficial. Roger venía más o menos poniendo en evidencia de una manera crítica y risueña y desdramatizando todo el asunto de la sexualidad, es decir, desmitificándolo, eso era lo que hacía con el sexo y el humor. Y en ese sentido, pues mucha gente siempre me preguntó, ¿cómo es posible que vos, siendo una feminista, militante y declarada, tengas esa estrecha garduña con Roger Sánchez? Porque la Semana era acusada de pornográfica. Era acusada de pornográfica y de machista, aunque en realidad, obviamente, trasuntaba todas las contradicciones. Lo que Roger hacía, particularmente en el campo del humor erótico, era jugar con todas las contradicciones de las cuales los seres humanos son portadores. Su enfoque era desnudar, abrir las venas de la doble moral y de la mojigatería. No solo de las personas, de los individuos o de la sociedad, por su filiación política y ideológica, sino por una mojigatería que está aún vigente, independientemente de qué color político vos tenés. Esa foto lo que está activando es tu imaginación, tu imaginación, ¿verdad? Y yo creo que la imaginación no puede estar legislada, no puede estar sujeta a leyes, ¿verdad? De decir, ¿qué es lo que te puedes imaginar y qué es lo que no te puedes imaginar? Yo creo que eso sería ya totalitarismo de verdad. Desde el punto de vista técnico, Roger experimentó con todas las posibilidades de la caricatura y es considerado como el primer historietista en todo el sentido de la palabra. Y no cabe duda que si la muerte temprana no hubiera interrumpido su producción creativa, habría incursionado en otra de sus pasiones, el cine. Roger fue coautor de un cortometraje titulado Todo depende del cristal con que se mire y en 1988 escribió un guión de cine aún inédito que se titula Juro que no morí. Es un guión literario con la idea de hacer una película en la que un guerrillero y un guardia nacional que habían muerto el día del triunfo de la revolución resucitan diez años después y cada quien con su enfoque y con su perspectiva de lo que ha pasado en diez años hacen una gira en distintos lugares de Managua para observar los cambios que ha suscitado la revolución social mientras ellos han estado muertos. A diez años de distancia, los conocedores de la obra de Roger destacan el vacío que hoy predomina en el ámbito del humor cotidiano y definen su legado como un reto para otros caricaturistas. Roger para mí nos lega un pensamiento de perspectiva, de futuro sobre ética y moral que hacen vigente su obra actualmente no siento que ese ingrediente esté dentro de los humoristas o caricaturistas de la década de los 90. La vigencia de Roger va a estar dada en la medida en que quienes están interesados por el desarrollo de la caricatura en Nicaragua cada vez que vayan a él se van a encontrar que Roger abrió caminos que todavía no están siendo transitados. Es decir, tendrán que venir nuevos caricaturistas a empalmarse con el trabajo de Roger a darle continuidad. Roger es un verdadero pionero. Roger colocó la caricatura nicaragüense en la plena modernidad. Más allá de su indiscutible genialidad lo que siempre admiré más en Roger fue la valentía personal con que emprendió su aventura intelectual. Su último acto de coraje fue la enorme dignidad con que enfrentó su propia muerte. Aquí en su tumba está inscrito el epitafio que él mismo escribió para burlarse del destino y dice así Aquí no yace nadie porque el tipo es tan reaccionario que se resiste a morir. Gracias. 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 Gracias.